Gran salud amigos, mi nombre es Jonathan Camargo, soy estudiante del programa de gestión deportiva de la Universidad Sergio Arboleda. Soy deportista extremo de la modalidad BMX Flatland. Acordazes en bicicleta sobre superficies planas. Represento a la Universidad Sergio Arboleda y soy tricampeón internacional en esta modalidad. Voy a estar representando a Colombia y a la Universidad en Escocia, Glasgow, en el Mundial de la Unión Ciclística Internacional. Bueno, yo supe que el BMX en sí, la modalidad de Flatland, era mi pasión. Desde que vi el programa de los S-Games, los Juegos Extremos, que se salían por S-Pied. Mi trayecto en el BMX comienza a nivel profesional en el año 2008, en una competencia que se realizó en Venezuela. Y pues de esta manera empezó mi carrera. Después tuve campeonatos en Panamá, Costa Rica, estuve en Japón, estuve en Alemania en los BMX Worlds, ocupando posiciones destacadas para Colombia. He representado hasta el momento en cuatro mundiales y soy tricampeón internacional. El último campeonato fue obtenido en Bélgica en el año 2019. Y también pues estuve representando en Luxemburgo, donde obtuve un tercer puesto. Y en Alemania, en Berlín, en el Highway to Hill, donde ocupé también la tercera posición en categoría profesional. Las experiencias que me han llevado a incursionar en el deporte y a ser una parte activa como un organizador llevaron a que tomara la decisión de estudiar esta importante carrera que es gestión deportiva. Bueno, la SERGIA ha significado un punto importante en mi trayectoria deportiva. Digamos que la falta de recursos y apoyo en un sentido para mí fue un factor fundamental. Y pues gracias a la universidad ahora lo puedo hacer de manera profesional, como un gestor deportivo excelente y de calidad. Yo creo que la Universidad de Sergio Arboleda es la universidad del deporte, porque aparte de enfocar a la persona para un programa educativo de formación, inspira a las personas a ser líderes competitivos y pues también invitar a todas las personas que nos están viendo y que hagan parte de esta gran universidad y se vinculen a todos estos procesos que la verdad que estimulan y motivan mucho. Los invito a ver un poco de lo que es mi arte y mi deporte con gran estilo y con muchos trucos. ¡Gracias!